Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la N vamos a dibujar, a hacer un dibujito para la palabra nieve entonces vamos a empezar haciendo un circulito, así con muchos chucitos porque vamos a hacer un gorro de un niño entonces hacemos esta línea, hacemos esta curvita acá por este lado hacemos una línea que baja hasta acá abrimos de esta forma, por acá también bajamos y vamos a empezar a darle forma entonces por aquí vamos a bajar la frente, hasta acá vamos a hacer la naricita y hacemos un círculo que llega hasta acá por este lado vamos a hacer la boquita de esta forma y un ojito muy sencillo como un número 6 de color negro así acostado por aquí vamos a dibujar un par de pelitos que se le alcanzan a ver al niño y aquí atrasito vamos a hacer el gorrito entonces la parte del gorro, una linecita se abre hasta acá y por este lado bajamos una curva hasta aquí y vamos a empezar a hacer acá con un copito que también tiene la parte de atrás vamos a dividir el gorro en unas franjas es un gorro, tenemos que normalmente están así como dirían franjas de colores y ahora vamos a hacer el cuerpo entonces el cuerpo, primero vamos a hacer una curvita más o menos hasta acá y por aquí vamos a bajar una línea que llega hasta acá y este lado de atrás lo vamos a juntar como con una pañoleta entonces la pañoleta llega hasta acá o bufanda, perdón y vamos a hacerle acá unos hilitos a la bufanda ahora continuamos con el cuerpo bajamos una linecita pequeña y por aquí vamos a hacer una manito, un brazo entonces el brazo viene flexionado más o menos algo así flexionamos acá y unimos de esta forma ahora aquí vamos a hacer el guante por acá y unimos ya tenemos entonces el guantecito vamos a bajar continuamos bajando por aquí unimos de esta forma y aquí podemos hacer como una linecita que divide el abrigo y vamos a hacer los piecitos entonces los piecitos como tienen un abrigo largo se ven muy cortos, muy pequeños hasta acá y vamos a hacerle unas botas como para la nieve entonces bajamos por acá así puntiagudas y subimos por acá hacemos la suela de la misma forma y ahora vamos a hacerle digamos como el piso el fondo de nieve que se vea de esta forma podemos hacerle otra curvita por acá como para que se vea el otro zapato de esa forma el otro lado de la nieve y ahora vamos a dibujar varios puntos varios circulitos así blancos que representan la nieve vamos a hacer unas linecitas así como para que se vea que está cayendo de esta forma serán estos altos circulitos las líneas de esta forma así hemos terminado nuestro dibujo de una palabra que empieza por la letra N en este caso para la palabra neva entonces podemos terminar aquí nuestro circulito hemos terminado nuestro dibujo de una forma rápida y sencilla chau Gracias por ver el video.